¿Qué es el doctor Urgo Delgado? Entré como postdoc en el 2012, porque después de concluir mi tesis de doctorado, me invitó el doctor Urgo Delgado a trabajar con él en proyectos de mediciones de gases volcánicos, y me quedé tres años como postdoc, y luego en el 2015 se abrió una convocatoria para incorporación de jóvenes académicos, y apliqué y luego quedé, y desde entonces estoy muy feliz trabajando en los volcanes de México y también de América Latina. Gracias por ver el video.